¿Qué rollo, banda? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast... ¿Qué número es, John? Diez, ¿no? Creo. ¿El diez? No sé, güey. ¡Oh, no mames! Siempre se nos ha olvidado. Bienvenidos, vayan los pinches palomitas. Estamos de vuelta, banda. Yo lo consultamos. Es el episodio número diez. John, ¿cómo estás, güey? Bien, güey. Muy bien. Después de dos semanas de no grabar. Te pasas, güey. ¿Estás de vacaciones o qué? Pues, no. Trabajando, güey. Arduamente, como negro. Como debe de ser. Como debe de ser. Tuvimos un par de problemillas técnicos con el que iba a ser nuestro capítulo diez. Exactamente. No les vamos a contar más porque ya lo van a ver en el siguiente. ¿Que va a ser el once? Que va a ser el once, pero era con un invitado. Unos problemas técnicos fuera de nuestro alcance y conocimiento, pero la neta es que va a quedar más chingón de lo que pensábamos. Sí, la intención es que tengamos con la misma calidad y obviamente como empezamos probando que al día de hoy es que ya nos salga un poco mejor, ¿no? Entonces, también por eso es que decidimos esperar, güey. Así es. Pero bueno, chismecito, carnal. Tu semana, güey. ¿Cómo estuvo? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hice, güey? Pues lo mismo de todas las semanas, güey. Hacerme bien idiota. No, no es cierto. Pues chambear, güey. Sí. Jalar. Bailar. No puede faltar el baile en mi vida, güey. ¿Pasó algo relevante en estas dos semanas? Relevante. ¿Que no sea de tenis? Que no sea de tenis. No, güey. Igual y sí, pero no me acuerdo, cabrón. La verdad. Ah, el temblor, cabrón. ¿Qué pedo? ¿No habíamos hablado del temblor? Sí, pero en el delude. Ah, sí es cierto, güey. Pues a mí me tocó. Estaba yo en esta ocasión en un tercer piso con mi mamá y pues sí se siente medio... Cabrón. Sí se sintió gacho, güey. ¿Tú, Kevin? Yo estaba manejando, güey. ¿Cómo se siente manejando, güey? Sentía que era el último día de mi vida porque me iba, me empecé ya a mojar como un poquito chueco, me iba como a 50, porque si vas a más no se siente nada, ya me ha tocado en otros. Pero sí, a 50 se sentía, me espanté, me orillé, porque dije me está dando un derrame o algo así, güey. Pensé que eras tú, güey. Y ya vi que no, se fue la luz en todo, de todos lados se fue la luz y dije, ah, no, pues ya está temblando el cabrón, güey. Sí, güey, está cabrón. ¿Tú estabas aquí? Sí, me tocó que en la casa estábamos trabajando y venía entrando de la calle exactamente, iba subiendo y empezó a temblar y todos para afuera. ¿No sonó la alarma? Sí, sonó la alarma y corrimos todos, güey. Bajamos, nos agarró allá afuera y al temblar. Se sintió gacho, güey. Sí, güey. Estuvo cabrón. Pinche septiembre ya... Loco. Ya nos trae de encargo, güey. Con los temblores otro poco, ¿no? Sí, güey, bien cabrón. ¿Qué otra cosa, güey? Pues antes de pasar al chismesito, yo creo que lo dejamos porque va a ser parte también de la introducción a la anécdota. Vámonos por las noticias, ¿no? Rápidamente. Que surgieron en estas dos semanas, güey. Lo último que yo me quedé y que, pues la verdad, tuvimos suerte de agarrarlo y lo estoy esperando con muchas ansias y que para mí es el par del año, para mí, es el Cangaros, güey, de Runaway en colaboración con... Viso. Viso Selecto y Max Loe, güey, ¿no? ¿Sí es Viso? Sí, Viso Selecto. Ok. Sí, el que está inspirado en las truchas arcoíris. Así es, güey. Muy bonito, güey. No, está bonito, pero no me encantó tanto como a ti. ¿Te gustó? A mí me gustó mucho por todos los materiales que tiene, güey. Esta parte como que no creo, obviamente, que sea serpiente, que parece que como las escamas del pez. Sí, del pez. Así es. Es que los detalles, güey. Negro, me encanta, güey. En la plantilla también viene el pez, en la parte de la lengüeta igual. Estos tonos en café con naranja. Perdón por interrumpirte. A mí se me hace que te gusta porque te recuerda el coi, güey. Algo me dice que es eso, güey. Pues no sé, güey. Fíjate que me encantó, güey. O sea, sí me voló muchísimo la cabeza y obviamente este sí dije sí. No había comprado pares. Eso, el último, bueno. Ah, ah. Sakai. El que no había comprado pares. Pero yo tenía un buen, güey, que no, no, me estaba esperando, me estaba aguantando y la verdad este está bastante chingón, güey. Oye, y que hablando del Sakai que hablamos en el capítulo anterior, que, ¿cómo te cagaste? Cuéntales, ¿cómo te cagaste cuando te enteraste del retail? ¿De qué? Del Sakai, güey. Y que mejores cosas te has hecho por menos precio. Del retail, del Sakai Fragment. Cuando te dije cuánto había sido. Ah, sí. No, mucho es. Si está agresivo, güey. No, mucho es. Pero, pero fíjate que me lo voy a acabar, me lo llevé apenas el sábado. Ya vi que te lo traes en chinga, güey. Sí, la verdad es que sí, ese sí es para, no lo quiero guardar, no me interesa cuánto cueste, me lo quiero acabar, güey. Está, está bueno, se ve muy bien los pies. ¿Ya no lo sientes incómodo? No, ya no, creo que es los primeros días, güey. Yo no sé por qué dices eso, a mí nunca se me hizo incómodo. A mí los primeros días sí, güey, me dolía mucho por si iba la coma hacia adelante y los dedos me lastimaba. Sí o no, Kevin. Pero después ya como que se amolda, no sé que si la parte de atrás se aplana un poco, no lo sé. Son muy cómodos, güey. Son cómodos, son cómodos. Son cómodos, cabrón. Sí, sí son cómodos. ¿Qué otro par, güey? Este, lo de Sneak Crew, güey, aquí hubo dos, con Obscure Sneakers y el pack este dedicado al atleta africano, güey, este, etíope ABB Piquila. Dos piezas en este pack para el africano que se supone que es la primera vez que un africano este, gana la medalla de oro en atletismo, güey, en, si mal no recuerdas, en el 60 y... Ay, güey, no, no lo tenemos ahí. ¿Lo tienes tú, güey? No, pero lo hizo descalzo. Lo hizo, ajá. Ese es como que la, la travesía y cuatro años después gana ya con, con tenis, ¿no? Eh, dos piezas muy bonitas, güey. El pack se llama Collectors Pack. Viene brandeado desde la caja. En la parte interna, en lo que son las plantillas, trae ya la foto de, de este men, este, como... En el podio. En el podio de, de premiación. El otro color es, ya un color un poco más como vivo, porque uno es gris con unos detalles en... Rosa y azul. Colores rosas y azules, y este ya es azul marino, pero las, la, la, el old, este, el midsole y... No, el old soul, sería, si no. El old soul, ajá. Y la, y los laces en, en este tono naranja, pues sí lo hacen así como deslumbrante, güey, ¿no? Sí, ¿cuál te gustó más? Eh, el primero, güey, yo creo que me voy con el gris. Sí, totalmente. También yo, sí. Totalmente. Eh, un, una gran pieza en un RWE con los dos. Si mal no recuerdo, creo que 140 euros. Y al parecer aún hay disponibles en, en la página, güey. A mí se me hicieron increíbles. El primero más, güey. Muy chingones, sí, muy chingones. Y ya saben que, pues, la calidad de, de Snip Crew, pues, está cabrona, ¿no? Y la segunda que fue esta colaboración con Obscure Snickers, güey, ¿la viste? ¿Te gustó? Sí, no me gustó. Es que yo no soy de, de, de colores fluorescentes, güey. Es eso, güey. Eh, se me hace un color muy, muy llamativo, muy chillante. Obviamente, la verdad es que si lo sabes combinar se va a ver muy bien. Pero, este, no es algo como para mí. Es un Protonder, eh, Holy Grail. Ok. Pues, no. A mí no me encantó, güey. No tengo mucho que decir, no. La verdad es que ni siquiera me metí. ¿Tiene inspiración? ¿En qué está inspirado? Eh, sí, sí tiene inspiración, güey. Pero la verdad es que no recuerdo muy bien. Déjame ver si lo tienen por aquí. Sí, sí, porque, este, no. Como no me llamó ni siquiera la atención en vista, güey. No. Aparte, le hicieron mucha menos bulla que en colaboraciones anteriores. ¿Estás de acuerdo? De, con Obscure. Sí, con Obscure Sneaker. Según esto es la cuarta, güey. Pero fue la que menos le hicieron bulla. De repente salió la imagen y ya, ¿no? O sea, no, no hicieron mucha, mucha campaña antes. Ahí, de hecho, por ahí lo tuvo este. Uy, la caja está bien bonita, güey. Lo tuvo Mau. De hecho, una de las fotos que está ahí es de Mau. Es de Mau. Monty Sneakers de Laystop. A él se lo mandaron. Se me hace buena pieza. O sea, también no es que diga, no me lo compraría, güey. Pero, por ahora no. Ah, mira. Queríamos unirnos y crear otra colaboración con el coleccionista real en mente. Eso dice. Por eso es el nombre de Holy Grail. Conectamos dos temas en uno con este proyecto. Cuando un coleccionista admira una zapatilla más que cualquier otra cosa, ¿cómo le suele llamar? Holy Grail, ¿no? O Grail. Así es. Esta colabo está basada en el modelo Pro Thunder y es justamente eso. Está creado para dar al coleccionista la sensación de descubrir realmente el Holy Grail de las sneakers. Pero la caja está muy bonita, güey. Es como... Sí, es como de madera. O sea, simula. Como un cofre de tesoro. Exactamente. Y las plantillas tienen monedas. Exactamente. Muy bonitas las plantillas, güey. Porque el par a mí no me gusta. ¿Todavía habrá? Sí, hay. ¿Sí todavía? Sí, güey. Todavía hay varias. De hecho, la mayoría. Desde el 8 US... ¿A cuánto se iba, güey? Hasta... 170 euros. Ya con envío como 200. Como 200 euros, 210, ¿no? 4.500 más o menos. De todas formas no es muy caro. No, pero sí es... Bueno. Sí es una nana. Pero siempre lo hemos dicho, güey. Hablando de su calidad. Sí. Y la cantidad producida, ¿no? Sí, es mucho menor. Bueno. ¿Qué tenemos más? Monsters Inc. Por... Por Adidas, güey. Por Adidas. O Pixar por Adidas. Verga. A mí me gustó mucho el... El... El forum. El forum, güey. Sí, creo que es el mejor, ¿no? El de 3312. Tenemos un 3312. ¿Qué? Por cierto, así no se llama en Estados Unidos, güey. Yo no sabía. ¿Cómo se llama? Es el código 2319. ¿Por qué, güey? Hay muchas... Bueno, no hay muchas. Hay como tres teorías distintas, güey. Una es... Ya sabes que unos son muy como... Que se meten allí al fondo de las cosas y quieren sacar... Inventar. Y dar las cosas de donde no son. Sí, son más... Hay desde ese tipo de teoría hasta una que dice... Pues es un simple código de emergencia de una ciudad de Estados Unidos. Y ya. Y ya. Ok. Ok. Bastantes buenos, güey, ¿no? Este... Creo que salen los personajes más icónicos. Entre ellos Zully y... Mike Wazowski. Y Wazowski, ¿no? En unas siluetas que son como de básquetbol. Si mal no recuerdo, güey. Sí, son para básquetbol. Las dos. La de Zully y la de... Mike. Y la de Mike, ¿no? Sí. Y este... Este forum. Y creo que también vienen unas cosas de a par, el güey. No, también salió el par de Boo. ¿No? O fue de la anterior. No sé, según yo es un NMD. Aquí no viene. Bueno, pero creo que hay otros... El Don't Use Us. Y este... El Forum Draw de George Sanderson. Está bien chingo, güey. Sí, está muy bonito, güey. El cuernito que trae, güey. Y ya están en la página. ¿Ya? ¿Disponibles? Creo que sí. ¿O están como para futuros lanzamientos? Creo que sí, déjame ver. Pero según yo, este... Creo que ya están en NMD, ¿sí? Está bien hermoso. Y algo me dice que el Forum va a ser para niños, güey. No sé, güey. No creo. Es algo así como Jeremy Scott. Sí, por eso. Pero, bueno. Yo digo. A ver, déjame ver entonces. Sí, ya aparece. Monster Inc. Monster Inc o Pixar? Monster Inc. Es que tal vez te salga la anterior. De hecho, creo que sí. Pero bueno. Pero bueno. Este... El... La colaboración entre Reebok y IMSS. En un club, sí, ¿no? Creo eso que es el parque que utilizaron, güey. Sí, en un club, sí. Pero que... A ver, cuéntame un poquito de este, güey. Pues se supone que los IMSS... Eran una pareja de arquitectos, güey. Que, por cierto... Si no mal recuerdo, diseñaron las sillas de las que estamos sentados. ¿A poco? Bueno, las originales, ¿no? O sea, el estilo. Obviamente, sí. El diseño original. Este... Y fueron una pareja que revolucionó como el diseño de interiores y la arquitectura. Incluso ahí nos escribieron que la casa en la que está inspirada este par es una casa muy bonita. La cual se volvió como su oficina. Era su casa y su oficina. De los IMSS. Y... Está muy chingona. De hecho, ahí en la nota en Instagram puse una foto al final. Muy bonita. Tiene muchas entradas de luz. Colores. No sé mucho de la arquitectura, güey. Pero está chingona. Sí, está muy bonito. Muy sobrio el par, ¿no? Lo que le da mucho detalle son los extra laces, güey. Que traen los cinco. Sí. Y son los colores que trae del branding en la parte lateral. Y son los colores que trae la casa. La caja super mamona. Como un diseño de alguna casa. Sí. Se supone que es la entrada. De hecho, es la casa vista de frente, güey. Y las plantillas con la firma de cada uno de los de la pareja, ¿no? Es correcto. Y Friends and Family, güey. No se vendieron. ¿Te llegó? No, no me llegó, güey. ¿Qué pasó ahí, güey? No sé. Hay que preguntar. Ojo ahí, Reebok. Pues muy bonito, güey. Para ser Friends and Family, bastante clásico y muy sobre. Sí. Este, ¿qué onda? ¿Ya nos vamos o damos? Nada más, no siquiera hacer mención de esta, güey. Porque a mí me gustó mucho. El Misuno, Contender, colaboración con Rix Museum. O como se pronuncie. Que es el museo de Amsterdam. Así es, güey. Bien bonito, güey. ¿Qué crees que cuando salió la colaboración pasada, precisamente yo estaba allá, güey? ¿Sí? Sí. Pero cuando lo quise comprar, ya no había de mi número. Y aparte era una solita mucho más runner. Sí, era menos comercial, ¿no? Sí, así es. Pero no, no estaba nada mal y pues estaba muy bien y basado. ¿Y este? No, pues este sí está cabrón, güey. Está bien bonito, güey. Está muy bonito, güey. Es un Contender inspirado en los kimonos exhibidos en el pabellón asiático del museo, güey. Sí, ese está muy cabrón. La caja, si viene en esa caja en la que viene como parado, el par está muy chingón. Muy chingón, güey. Este, es un, es un tono, tonos naranjas, güey. Que me imagino que el outline que tiene la naranja en el branding es Reflective. El brandeado en la parte trasera con el museo y Misuno. Las agujetas están mamonas, güey. Nada más, sí está muy bonito. Está muy bonito, güey. Sí, está muy, muy bonito. Está muy detallado. Muchísima la pena. Los detalles de los kimonos en la parte donde viene el brande también está muy cabrón. Sí, sí. Como el print de los kimonos. Y creo, a ver, vamos a ver, güey, que lo puedes comprar en el museo, güey. A ver, yo entro si quieres. En el museo en línea creo que lo puedes comprar. O sea, no fue sold out. No, no lo sé. El anterior lo podías conseguir en línea. Sí, o sea, en teoría sí se lanzó también en la tienda del museo. Pero no sé si fueron sold out o no. Pero física nada más o también en línea. Ah, no tengo idea. Pero, puta madre, está en alemán, güey. Pues tú nada más ponle Mizuno en el buscador. ¿Ya estás sold out? Es que hay una obra que tiene como autor alguien que se llama Mizuno, güey. Ah. Sí. ¿Quién sabe, güey? Sí, dice Mizuno Toshikata. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno, un par muy bonito, güey. Así es. Un par muy bonito. Pues ahora sí, vámonos a lo bueno, ¿no? ¿Qué par traes, güey? Pues traigo... ¿Cuenta el primero el chismecito o ya? A ver, sí. Cuenta el chismecito, güey. A ver, güey. Pues aquí va a estar cabrón el pedo. Va a haber pedo. Pero creo que... Aparte porque ya habías comprometido esta plática con Zowie, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros sí lo vamos a decir. Es que creo que hay momentos en que se tiene que hablar pues la realidad, güey. Lo que es y creo que todos tenemos derecho a equivocarnos y no pasa nada si lo haces. Pero pues a nosotros que nos gustan los tenis es muy evidente lo que hicieron y al menos para mi parecer creo que no está correcto. Pues resulta que en internet, güey, veo este... Era... No creo si fue en Twitter o en Facebook. Un comentario que decía que Adidas había robado el... El diseño. El diseño de la talavera. Los que vienen en los... En el... En el fórum de México. De fórum de México City. Y que vienen en las Stripes, ¿no? Efectivamente, güey, te metes tú a Freepix que es como una página que vende vectores, vende diseños web y imágenes de este tipo. Y sí, güey, es tal cual el diseño que aparece ahí. Lo único que hicieron es que cambiaron el color azul, la Adidas, ¿no? El que conocemos. A mí la verdad es que esto no se me hace algo como que chido porque creo que nada hubiera... O sea, no hubiera pasado si pagaban un diseñador para que hicieran esta parte, güey, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Güey, o sea, no creo que tampoco los diseños, si los ves, no tienen... O sea, no son 3D, no tienen sombras. O sea, solamente es un color y las imágenes y listo. Pero pues creo que no se quisieron, este, tronar la cabeza. Tomaron esto. Obviamente, imagino, se ha pagado. O es gratis, no lo sé. Pero ahí dice diseñado por Freepik. Si ustedes se meten y ahí sí puede, trato de dejarles la imagen, aparece que es diseñado por la página, güey. Y ellos nada más le cambiaron el color. A mí hay cosas que no me latieron del par. Sí, estuvimos en la presentación con la banda de Stosh y se les agradecemos mucho. Pero pues creo que también podemos tener un punto de vista, güey. ¿No? Y no estar alabando siempre todo. Una, güey. Es dedicado a la Ciudad de México y pues obviamente... ¡Ay, cabrón! Y la talavera poblana, ¿no? Talavera poblana, güey. Y pues México sin acento porque viene escrito en inglés, ¿no? Pero, ¿por qué no se llamó CDMX, güey? O Ciudad de México o México nada más, ¿no? Porque representa más bien a México, no a la Ciudad de México. Y pues este pedo de estarse... Evitando el trabajo, güey, ¿no? Se pasaron de lanza, güey. Y yo hablaba con John acerca de... Güey, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Porque pues no es nada sencillo, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Porque yo dije, a ver... Y si no es un diseño de... De ellos, sino que en realidad... Es un diseño generalizado que se usa en la talavera, ¿no? En cualquier obra que tuvieras de talavera. Y pues... Yo estaba un poco escéptico. Todavía lo estoy un poco. Pero no hay otra... No he visto, no he encontrado otro... Este... Diseño... O sea, otra obra de talavera que tenga el mismo diseño que esta. Es que en la obra de talavera llegas a ver en algunas... Está como un pájaro, las flores, el sol, la estrella. Sí, como íconos generales, ¿no? Exactamente, güey. Que tienen que ver... O sea, tienen historias según como... Eran como los siete poderes evangélicos. No sé de qué madre. Algo así. Es algo así. Porque de hecho la talavera... O sea, el trabajo de talavera viene de España, güey. Sí, no es de acá. Llegó a México en los años 1500. Y de ahí, pues, el trabajo poblano, que es como que el más identifica. Y también en Tlaxcala tuvieron esta división de esta talavera en color blanco con azul. Porque la talavera española es como con colores amarillos, verdes y otro tipo de acabados, ¿no? Sí, a lo que vas, según entiendo, es que, por ejemplo, es obvio que cualquier talavera va a tener un pájaro. Exactamente. O cualquier talavera va a tener un sol. Exactamente. Pero no tal cual el que vimos del diseño, ¿sabes? Exacto, güey. O sea, eso no está... Bueno, al menos para mí no lo está. Porque, güey, ¿en serio no pudieron tomar un diseñador mexicano para que hiciera un pajarito, güey? Y le pusiera puntitos a los costados. Porque ve los diseños, o sea, son diseños como que muy clásicos. Porque artistas sobran, güey. Totalmente. Y más en México, güey. O sea... Y creo que se hubiera visto más la intención del apoyo, ¿no? A la ciudad o al país. O al igual y entonces ya lo llama Ciudad de México, güey. Y dice, sí, es una talavera diseñada por, no sé, un pintor mexicano, ¿no, güey? Y que tampoco vas a tener... Vas a agarrar un grande, güey. O sea, hay muchos artistas nuevos que pudieran haber hecho su trabajo. Para escoger un chingo, güey. O sea, no es que no tuvieran opciones. Así es. Y luego acaban tomando a Juanpa Zurita que, si lo ves por un lado de marketing, pues está bien, güey, ¿no? Porque, pues, es un güey que va a llegar a la masa. Y, sí, efectivamente, pues, sí, en cuestión de venta creo que puede funcionar. Pero tampoco representa el pack de Ciudad de México, de Mexico City. O sea, y no es que no sea mexicano el men. Pero creo que hay más influencers que lo ves y dices, cabrón, ese güey es mexicanazo. Pues, sí, güey. O sea, yo creo que... Y que hubieran tenido el mismo alcance o el mismo impulso, güey. Pues, sí, tuvo alcance, güey. Porque yo vi... No recuerdo. Ah, sí, una amiga de una tienda puso que, literal, llegó un vato pidiendo... Bueno, no un vato, varios vatos pidiendo... Los de Juanpa Zurita. Los tenis de Juanpa Zurita, güey. Sí, claro. Y no está mal. Pero aparte, o sea, es como cuando hablamos de lo de Sean Waterspoon con Asics. ¿Te gustó? Está bonito, pero qué mamada, güey. A mí eso no se me hace justo, ¿no? El querer utilizar lo que hiciste con... Llegas y vuelves a utilizar lo mismo que hiciste con Nike. Vienes y lo haces con Asics. Güey, no. Este es el mejor par para mí de Sean Waterspoon. Sí, sí, lo es. Si hubiera salido primero que el 1.97... Güey, no mames. Se hubiera vuelto una locura. Que, de hecho, el 97 lo es. Pero ese Asics no tenía que haber existido, güey. Es un refritazo. Sí. Para mí, ¿no? Viene siendo lo mismo una cuestión de marketing. Güey, el vato alaba y ama Nike. No sé qué tanto hacía con Nike. Y después vienes y lo tomas como Adidas. No sé. Es como sobajarte. No lo sé. Pues no sé si sobajarte, pero... Ay, güey, como que... Es que... Oírte por el camino fácil. Más bien, en general, a las personas a quien va a llegar, pues no les importa, güey. Pero nosotros que estamos más en el nicho es como de... Sí, a mí este par se me hace más un marketing para que la gente mexicana lo comprara, güey. Que un par basado a la Ciudad de México, güey. Porque todo es basado en marketing. Y la cosa fácil, güey. Agárrate al influencer más grande. Agárrate el diseño que ya está y que se vea bonito, güey. Cámbale solamente el color. Pon el nombre de la ciudad y pónselo en inglés. Y listo. Se acabó, güey. Claro. Ah, no sé. Pero bueno. Creo que es... Y hablando de eso, el par de Panam. O sea... Lo aterrizaron muy bien, güey. O sea, yo sé que está inspirado en los colores de Cielito Querido. Y en todas sus sucursales, güey. En sus sucursales, güey. Y que también tiene que ver un poco con la talavera. Pero volvemos a lo mismo, güey. El diseño es de Cielito Querido. Así es, güey. O sea, eso es lo que pudieron ellos haber hecho, güey. Un diseño único, nuevo. Pero bueno. Hicieron esto, güey. Este... Y que eso... No está chido. Que hablaste de ASICS y del 97 y de su JLA 3. Nos lleva al par que trae eso hoy, ¿no? Efectivamente, güey. Que habla un poco de esta situación. ¿Qué es, John? Este es un ASICS... Fíjate, güey. O sea... En la línea de ASICS hay un par muy parecido que se llama ASICS MT. Que es una combinación entre un Respector, güey. Un ASIC JLA 3 subido a una bota, güey. No, a una media bota. El que sacaron con Ghostface Killers. Exactamente. Este es un par que nunca salió a la venta, güey. Es un ASICS de bota. Es un JLA 3, perdón, de bota, güey. Lo que no existe. Bueno, este... Mid, ¿no? ¿Para qué? Mid. Porque digo de bota, algunos dicen... Ah, ese pamón. Entonces... O Choclo. O Choclo, güey, ¿no? Entonces, es un par que no salió y que tiene que ver mucho en el tiempo en el cual... Estaba muy como... Muy en boga este pedo del... Del Flyknit y del... Primeknit. Primeknit de Adidas. El Flyknit de Nike, ¿no? Y ASICS, pues yo creo que intentó hacerlo porque de hecho hay unos cayanos que traen Kynit. Nada más le pusieron así. Y traen este tipo como de costura, güey, ¿no? Este es un par que salió y no fue aceptado. Me imagino yo. Es una muestra. Es un sample. No salió a la venta. Y que para mí, pues llega a ver un poquito como este pedo de que es copia, güey, o innovación de algunas marcas, ¿no? Porque si ya lo sacó una... Yo, a ver, yo... Yo no lo haría, güey. Yo buscaría algo que compitiera con eso, güey. Que fuera como un concepto diferente. Porque entonces llegamos a la básica. Hazlo fácil. Agarra el mismo y ahora ponle PP Nightknit. Y ya es mío, güey, ¿no? A mí no se me hace algo como padre, güey. Es que es un poco complicado porque es distinto a lo creativo, ¿sabes? ¿A qué voy? A lo creativo, visual, plástico, el diseño, la pintura y todo eso. No es lo mismo que el desarrollo de tecnología, ¿sabes? Y al final, por ejemplo, en este caso, pues la tecnología ya estaba. Como el mamón del Román, güey, que el pinche bolillo que acaba de sacar Gizzy dice que es innovación, cabrón. Pues... ¿En serio? ¿Por qué no lo ves tú? Yo, a ver, ¿yo por qué no lo ves innovación? Porque no trae algo diferente, güey. O algo que yo diga, no mames. Esa madre ha de estar... Que vuelas en ella, güey, que no te sude el pie, güey, que es cómoda, que trae antiderrapante. No lo sé, güey. Pero ponerle una... ¿Te refieres al amarillo? Ajá. Ajá. Pero ponerle una bolsa de plástico a una suela de chancla de hule, güey, no se me hace innovación. Sí es un modelo nuevo, güey, porque no la has visto. ¿Cuándo has visto una pinche bolsa de plástico en una...? Pues es que a lo mejor él se refería a una innovación en diseño. Y tú la entendiste como una innovación tecnológica. Sí, güey, pero no todo lo nuevo tiene que ser aplaudido. O sea, es a lo que yo voy, güey. No, 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 para nada, güey. También puede haber... O sea, tú lo pones de frente y le pones dos ojos y es el Homero Simpson, güey. Sí. ¿Viste eso? Sí, ahorita les vamos a poner la imagen. O sea, cabrón. Yo pensé, la neta, que era... Hay unos protectores que venden en AliExpress para los tedios. Sí, yo también, güey. Ahí está la innovación, güey. Yo no sé si... Aparte se ven bien chonchos. Yo no sé si el pie te va a bailar adentro, güey. O tiene como acolchado o no sé qué pedo. No lo sabemos, güey. Pero la verdad, para mí... O sea, güey, no mames. Yo a eso le pongo... Pero que te la reventa, güey. No, mira. O si lo agarro. Ese par. Yo, ¿cómo lo combinaría, güey? Con un pedazo de milanesa. Crema, queso, salsa verde, cabrón. Y a estar chingón. No mames, John. Si tú sabes hacer unos tanquesotes en la prepa, en la secundaria. En la prepa, güey. Pero ya mis 36 años, güey. Ya tienes que también aceptar cosas que no van contigo, güey. Pero... Llega un momento en el que dejas de usar gorras planas y pones gorras con misericordia. Por ejemplo, a mí los 750 y todos esos, mira, güey. Me quedo callado, güey. Para mí eso se me hace innovación y se me hace diseño. Que no me gusten. Ese es muy mi pedo porque no es mi estilo. Pero eso yo no lo puedo juzgar, güey. Porque la neta... Bueno, sí, la podemos juzgar, güey. Sí, pero al igual y dices... Ok, güey, ¿no? Sí, a huevo. Sí, claro, güey. Pero a eso, güey. No, o sea, es que... Sí, sí se pasó un poco de verga, güey. No se pasó un poco. Te la dejó ir, güey, ¿eh? Sin vaselina, bro. O sea... Pues también con las foam runners, güey. ¿Te gustaron las foam runners? No. No me gustan, güey. El foam runner es el que parece este... Chicharrón. De este de... ¿De fritura? Sí. Sí. No. No, es que mira. A ver, güey. Le estamos cagando. O sea, creo que entonces este güey a lo que va es tirarle a la comida garnacha, güey. ¿Ya te das cuenta? O sea, como que su línea va para allá. Si es innovación, cabrón. Eso vino a Oaxaca, güey. Ajá. Entonces, si es innovación, güey, ¿no? Al rato que te saque uno como triangular, como Dorito, güey. Ah, estaría mamón también, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Tienes razón. Parece cheto. Es la combinación. Primero dice chicharrón. Imagínate uno de cheto, güey. Así. Ya sé qué chicharrón dices. El que es como una ventanita, ¿no? Sí, sí, sí. El de fritura, güey. Ese que te viene en la Mercedes acá la bolsota como color naranja. Que te metes al aceite y infla bien cabrón. Sí. Al rato en una lagrimita, güey. Sí. No, este men. Hay cosas buenas y hay cosas malas, güey. Y para mí esto se me hace una mamada. Entonces tú dices que se siga dedicando a la música. No, sí, la verdad. Yo te he dicho que... ¿Gusta su colección con Gap, güey? No, pero igual tiene estilo. Es que hay cosas, güey. A ver, en su concierto un chico lavando, se la lavaba. No mames, cabrón. Ese pedo de la malla, los roteros de los 70 se la ponían, güey. No mames que te pones una media en la cabeza, güey. Güey. Es que en serio eso se les hace muda. Es que es el resultado de mamar ese vato. Tú te pondrías una malla en la cabeza para salir a la tienda, güey. Así, imagínate en las tortillas. Güey, da un kilo con tus medias, las de tu jefa, güey. Así, bien rasgadas. Nah, güey. Ok, te entiendo tú por ser un performance, ¿no? Ajá. Pero la banda que... Ah, mames, güey. Ese cabrón se pasó de... Es que eso que hace, güey, es por culpa de esa banda, güey. Es por culpa de esa banda, güey. Se la cree, güey. No sirviendo tan barato. No sean mamones. Hablando de eso, güey, y no puedo dejar de mencionarlo. Viste lo de la Met Gala, ¿no? Viste que fue como trending topic. Que aparte publicaste la armadura que se puso... La de Versace, güey. Virul Nas. Espérame. A mí me gustó, güey. Pero yo no quiero hablar de eso, güey. Porque ahí voy a decir que parece pinche caballero del Zodiaco. Cabrón era caballero del Zodiaco, güey. Pero yo quiero hablar de lo que pasó con A$AP Rocky. A ver, ¿qué pasó? A$AP Rocky llegó junto con Rihanna. ¡Ah, sí! Se puso el pinche cobertor, güey. Espérate, güey. Pero esto no es todo. Todos le estaban diciendo, no mames, te pusiste un cobertor. Después salió ahí un topic en... Es que está la foto. Un puto... Pero cuenta la historia la chava, güey. Dice, yo creía que era broma, pero... En realidad sí es un cobertor, güey. Yo recuerdo que mi abuela tenía uno y que lo donó a una... Como un albergue y todo. Y... Y saca la foto. Y saca la foto de la cama con el cobertor que trae puesto A$AP Rocky. Y dice también en esa misma nota que A$AP Rocky afirmó haber conseguido... Esa prenda en un lugar... En un lugar cercano a donde vive su abuela. Entonces que dice... No cabe duda que es el edredón de mi abuela. Sí, seguramente lo pusieron en vento, no sé qué, güey. O sea, literal, el cabrón se fue a la Met Gala con un puto edredón, güey. Saca, güey. Qué cagado. Como de... O sea, ¿hasta qué punto es... Sí, es llamativo o es moda, güey, o es innovación? Para ti es innovación ponerte el... ¿Cómo se llama? El cobertor de tu abuelita, güey. Porque yo ahí tengo unos de la Virgen de Guadalupe que se han de ver bien mamones. El que sacó Supreme de la Virgen, güey, ¿no? Y irte a la Met Gala con ese. Ándale, ¿no? O el de Tigre, güey, ¿no? ¿Se acuerdan de ese cobertor muy famoso mexicano que de Tigre? O ese de cuadritos como de... De lana, güey. Bien económico, güey. O sea... No sé, güey. Hay cosas que yo diría... No... No me lo pondría. Pues es que hablar de moda es lo mismo que hablar de arte, güey. Sí, pero nosotros por qué hablamos de moda si... No mames, o sea... Al menos yo creo que no tengo palabra, creo tú, pero yo no tengo palabra. Pero también... Pero claro, tenemos palabra porque podemos expresarnos y podemos decir... No mames, eso está culero, güey. Sí, está culero. O sea... Aunque no sepamos de moda, no nos gusta y ya, güey. Y llega este momento en el que te... Te repito y te preguntas, güey. ¿Es innovación o es... Copia. Verle la cara alguna vez... Inspiración. Ajá. O verle la cara también a la gente, güey, ¿no? Como lo que pasó hace tiempo con Supreme, con este pedo del tabique y cosas que ya decías. Las galletas, güey, ¿no? O sea, no seas mamón. Pero, ok, comprendes el hype. Pero, ¿tú alguna vez has engañado a alguien, güey? Pues es que todos hemos copiado en los exámenes, que es lo que se me ocurre, güey. Pero... Es que sí te... Sí... Pero hasta en los exámenes pasaba eso, ¿no? Como de... A ver, güey. O en la tarea. Pásame la tarea. Ok. El que era buen pedo te la pasaba, ¿no? O se la pasaba si tú eras buen pedo. Pero si tú la pasabas y decías, cabrón, nos va a llevar las chingadas si lo ven iguales. Ah, es algo distinto. Cámbiale, güey. Cámbiale aquí, cámbiale acá. Y volvemos a lo de Adidas, güey. Lo que decías hace rato. Pues si el pinche pájaro en el diseño de Freepik está así, lo hubieras puesto así, güey. Puesto así, ya, güey. No, si está viendo con el pájaro así, pues ponlo así y ábrele el pico. No sé, o sea, detalles, güey. Ajá. Una cosa es que te inspires y otra cosa es que lo copies tal cual. Y, ah, este güey lo hizo con pluma negra y yo lo hago con pluma azul. Sí, güey, pero tienen las mismas palabras. Es más, ni siquiera le cambiaste el nombre, güey. Le pusiste el de tu compa, el de la tarea, güey, ¿no? O sea, no estamos diciendo que quede claro que Adidas lo plagió o lo robó. No, porque... Porque pudo haberlo comprado. O sea, compró el diseño, ¿no? Porque la página de Freepik es... Para eso. Para eso, ¿no? Para vender los diseños. Pero... Güey. O sea, volvemos a lo mismo, carnal. ¿Está viendo tanto talento? Exacto. Como hace rato que te contaba de la secundaria, güey, ¿no? Les decía que estaba... Estaba en... Era segundo de secundaria y... Tenía clase de literatura y tenía que... ¿Cómo habíamos dicho que era, güey? Declamar. Declamar un poema, güey, ¿no? Pero yo no sabía, güey. Entonces, pues, llega la clase. Yo soy G y había... Creo que nada más como dos o tres apellidos adelante de mí, güey, ¿no? Yo era el cuarto, güey. Y pues entramos a clase. Y no, pues hoy todos vamos a decir lo del poema, güey. Y yo así de... Puta, yo no traigo mi poema, güey, ¿no? Yo no hice eso. Y ya... Pues no sabía qué hacer, güey, ¿no? No se me ocurría nada. Pues yo... No, no, era lo mío. Entonces... A ver, este... González Miranda, ¿no? Pasa. Ya, y paso, güey. Que me pongo a recitar una canción de Ricardo Montanegro, güey. No me acuerdo la rola, güey. Pero sé que era de Ricardo Montanegro. Porque en ese tiempo lo llamaba mucho papá. Y el güey salía descalzo en los conciertos o con tenis blancos. Entonces me acuerdo mucho de ese cabrón. Y nada, pues al cuarto es párrafo. El profe que se empieza a pitorrear de risa, güey. Que me dice, güey, ven, güey. ¿Dónde estás, pendejo? Que me ponen mi cero, güey. Es una rola de Ricardo Montanegro, cabrón. O sea, cantas una rola que tu papá escuchaba sabiendo que probablemente tu papá era de la misma edad que el maestro, güey. Es que estaba ahí el disco. Claro, güey. Yo dije, al igual y me echaba... O sea, yo dije, me los voy a chamaquear. Sí, yo estaba a tus compas, pero al profe no. Y pues obvio no, güey. Super cerote, güey. Y tus compas así, güey. Sí. Ah, este cabrón, qué pinche talento, güey. No, pues no, güey. Estaba... ¿Se enteraron o nada más el profesor te lo dijo? No, pero lo dije en frente de todos, güey. Sí, sí se enteraron. Sí, sí fui la borla unos días con Ricardo Montanegro. No me imagino eso, güey. Sí, güey. Las ganas de ver la cara, ¿no, güey? O sea, hasta de morro. Creo que... No sé si en todos los países, pero los mexicanos somos así de mucho de... Pues no aceptar la culpa, ¿no? De tratar de buscar la manera de sacarla, güey. De alguna u otra forma, güey. No mames, güey. Pero yo no recuerdo haber pasado algo así, güey, pero... O sea, ¿estás de acuerdo que eso en el escenario adecuado, si tu profesor no se hubiera dado cuenta, hubiese pasado completamente, güey? Claro, completamente, güey. Y hasta diez. Al igual, hasta lo recitaba el Día de las Madres, güey, ¿no? Y ahí se hubiera valido madre todo. Y es a lo que voy, ¿no? Como de... En este caso, nosotros nos dimos cuenta porque estamos en el nicho, güey. Pero la banda allá afuera no... Sí, ¿no? No se da cuenta, güey. No, pues, o sea, te digo, mucha banda lo compra y pues también... Yo entiendo, yo entiendo esa banda, güey. Porque, güey, compras porque te gusta, a ti te vale madre quien lo diseñó. Pero si ya estás clavado en esto, güey, de los tenis. Porque la persona creo que estuvo detrás y está clavada en los tenis, güey, ¿no? Si tienen la oportunidad de sacar... Yo, si tuviera la oportunidad de sacar algo así... Sí, güey. O sea, es eso, güey. Soy mexicano. Hay que dar lo mejor por tu país, güey. O sea, súfrele. Es más, ¿sabes qué, güey? ¿Cuánto te cuesta hacer el diseño? ¿Cuánto le hubieras pagado tú a un diseñador, güey? Yo sé que al igual que detrás hay un pedo de regalías y todo eso. Pero si tienes compas, hablas con él, güey. Tu diseño va a salir en Adidas. Yo te pago una feria, güey. Y lo subimos, güey. Y se acabó, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo haces, güey. Sí. Güey, la primera vez que lo puedes hacer chingón... Rómpela. Al igual que tiene limitantes. Pero yo no creo que Adidas le haya dicho, compra el diseño. No, es que quiero antes darlo. No, cómpralo. ¿Tú crees que sí haya pasado así? No sé, güey. Y es que también hay que ver en dónde se quedó la pelota, güey. Porque pudo haber sido eso. O como pudo haber... Tal vez Adidas ni siquiera sepa que ese diseño es de Free Peak, güey. O al igual y Adidas dijo, el diseño ya lo tenemos. Usa este. Usa este. Sí, no lo sabemos, güey. No sabemos quién es entonces el culpable. Pero de que está mal. Pero se pudo haber hecho... O sea, así como se hacen esfuerzos por que se conozcan los tenis en todas partes, güey. Por lo que hizo Invictus. ¿Viste lo que hizo Invictus? Pintó unas canchas. Una cancha, sí. O sea, se ven muy chingonas, güey. O sea, sí se invierte dinero para que la gente conozca este tipo de lanzamientos. Creo que también entonces debería de invertírsele en la creatividad, ¿no? Del diseño. Y que no generalizamos porque Adidas tiene muy buenas cosas. Claro. No, solamente estamos hablando de este foro. Bueno, al menos este y el del año pasado, el de Ciudad de México, el NMD. El NMD. Tampoco me gustó. No, otra vez. Bueno, el clásico, ¿no? Verde, blanco. Blanco, blanco. Sí. Ya. Es que está cabrón, güey. Ahora... Perdón, continúa. No, dime, dime, dime. Ahora que lo pienso, tal vez no venga tanto a colación, pero creo que es algo en lo que sí le echa muchas ganas Nike, ¿no? O sea, en impulsar, en dar a conocer ciertos temas creativos en sus pares, propuestas diferentes. Y Adidas se enfoca más en lo tecnológico. Porque sí es bien cierto. O sea, Nike, pues sí le echa ganas en lo tecnológico, güey. Pero quien le ha roto la madre a este pedo de la innovación en tenis, tecnologías para tenis, es Adidas. Sí, así es. Entonces, como que manquea de ese lado Adidas en la creatividad, por así decirlo, como Nike manquea del lado de la innovación tecnológica. No sé si lo vean de la misma forma. Sí, yo lo veo así. O sea, muchas marcas creo que se han quedado atrás y por eso a veces igual también como que todo lo basan a lo retro, a lo retro, a lo retro, a lo retro. Y Adidas pocas veces hace eso, güey, la verdad. Nike vive de eso, güey. O sea, igual le agarra su retro, pero ya le metió boost, ¿no? Como lo hizo con Superstar y como lo hizo con Stan Smith. ¿No, güey? Lo del 4D, güey. El boost, obviamente, o sea. Claro, güey. Eso es algo que obviamente se le tiene que aplaudir a Adidas y es cuando dices... O sea, tanto innovación y en un diseño, ¿nada? Sí. Mira, déjaselo a Panadería José, ¿no? A Tienda de Abarrotes La Estrella. No hay pedo, güey. Está bien, güey. Que te ponen a Miley Cyrus vendiéndote pan, ¿no? Ajá, güey. O cortándote el cabello. Exactamente. Aline Zaylogan cuando se corta el cabello y la ponen en la estética. Exactamente, güey. Sí, o sea, está bien, güey. ¿No? Pero Adidas. Ah, está cabrón, güey. ¿Qué otra? ¿Sabes de alguna otra que haya pasado así con los tenis, güey? A ver. Ah, lo de Onitsuka, güey. A ver, tú eres más experto de ese tema, de lo del México 66, lo del Corsair, todo eso. O sea, Asics cuando saca las primeras piezas de básquetbol, porque fueron las primeras piezas las que traían este pedo de los como de pulpo. Este, posteriormente eso empezó con el pedo del atletismo y uno de sus piezas más famosas es el Aztec, ¿no? Hablábamos hace rato. Que en realidad ese es el par en el cual este cabrón de Nike, ¿cómo se llama? Bill Bowerman. Bill Bowerman se basa para sacar el Cortés. De hecho, el nombre viene de eso, o sea, él le puso Cortés porque fue como que el que conquistó a los aztecas. Por eso es que le pone el nombre de Cortés. Y pues hace lo mismo, güey. O sea, estos güeyes, si tú ves el Aztec que es muy parecido al México 66, la silueta es muy similar, güey, muy, muy similar, ¿no? Así es. Entonces fue también este plagio que se pudo hacer de este lado, pero bueno, obviamente pues estos güeyes ya tenían una idea de crecimiento económico y como empresa que pues los japoneses al igual que contenían más un poco al nicho y a los atletas, ¿no? ¿Tú entiendes la diferencia entre el Corsair y el Aztec? Pues creo que es solamente la parte de la suela. Una es más delgada y como que tiene un outsole como que en ondas y el otro es más amplia que ya se parece más al México 66 pero con la punta del Aztec, ¿cierto o no? A ver, este es el Corsair y este es el Aztec. Sí, ya, ya. Sí, ¿no? Sí, es la suela. La suela nada más. Bueno, obviamente trae un poco más de detalles pero es la suela la que... En general, sí. Hace la diferencia, güey. De todas formas, si nos estamos equivocando y alguien de ustedes sabe por qué están muy parecidos pero... Bueno, volvemos a lo mismo. El asunto es que era un diseño original de Onitsuka en ese entonces, ¿no? Así es. Sí, güey. O sea, aquí se da este pedo, ¿no? Pero pues obviamente Nike... Bueno, mira, ni tanto así porque pues ya le puso el Sush, hace un corte en la puntera era muy similar pero lo hace como más amplio, güey. O sea, este va como de la punta al centro y este, el del corte es como que abre un poquito más, güey. La suela no le pone este midsole como de un color. Pero hasta qué... Ah, no, sí. De hecho, sí. En el corte es el OG va así, ¿no? El de... El primerito. El primerito. Pero hasta qué grado es copia e inspiración, güey. Volvemos a lo mismo. O sea, me preguntabas qué otro caso conocías y los Vapesta. Otro. Otro, güey. O sea, ya es una silueta... ¿Cómo se le dice? Muy conocida, muy aceptada en el nicho. Hoy en día, ¿no? En el nicho. Pero a inicios fue criticada. Porque para mí ese es un plagio, güey. Porque lo único que hizo es cambiarle una estrella por el Sush. Pero todos los demás cortes creo que son iguales. Entonces, dirías que también lo que hizo Pan Am. Sí, también podría ser, ¿no? Cuando salió estas siluetas como de Jordan Wan y Air Force, Cortés. También a mí se me hace algo así, güey. Porque lo único que... Es que no puedes hablar ya eso de inspiración. Cuando algo ya está muy, muy mainstream, güey. Ya no puedes tomarlo como para hacerlo inspiración, güey. Creo yo. O sea, te puede gustar y puedes inspirarte de quien lo hizo, pero no del producto en sí. ¿No? Ya llega un momento en que eso sí ya dices... Algo ya tan, tan, tan... Es como si ahorita llegara una nueva marca de tenis y pusiera las tres franjas, güey. ¿No? Pero aquí al final le pusiera una rayita arriba, como cortándola de en medio y se acabó. Es nuevo. No, güey. Eso es Adidas. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo. Y lo veo... Lo estaba reflexionando como más en el punto de que tocabas de la inspiración. Volviendo a lo de la talavera y el diseño, ¿no? Es decir, yo veo talavera. O sea, voy a un lugar donde venden talavera y la veo. Y llego a mi casa, güey. Y ya con lo que yo recuerdo en mi mente hago mi propio diseño. Me estoy inspirando. ¿Sabes? Pero no agarro como lo mismo. Literal y sin cambiarle el nombre, ¿sabes? Es como... Como cuando copiabas la tarea. Es como los customs, güey. Que le pones un cos. ¿Estás de acuerdo? Hazle un monito nuevo, güey. Hazle algo diferente. Hay unos que sí hacen un quetzal bien cabrón. He visto algunos, ¿no? Que están súper locos. Unos detalles muy cabrones. Pero pues de hacer un cos, güey. No sé. Ay, güey. No. No, no, no. Yo no... Mira, a mí el par de tenis me gustó, güey. El de... El forum. ¿El forum? El de forum es una silueta bonita y está muy limpio, güey. Pero no sé qué me hubiera pasado, güey, si yo lo hubiera comprado ese día y después me enteré de lo que dices, güey. Yo no lo hubiera usado con el mismo gusto, güey. Sí, así como yo... Y venderlo no podría porque creo que en tiendas todavía hay. No, pues todavía hay, güey. O sea, hasta eso creo que entonces el marketing no funcionó. Es que hubo un chingo, güey. Ah, ok, ok. Bueno, también. Hubo un chingo. Yo me enteré que hubo un chingo, güey. O sea, creo que esa fue la apuesta. Y pues al final, no sé, no sé si se logró, ¿no, güey? Ya nos dirán los meses en las tiendas. Porque las activaciones de las tiendas fueron muy buenas, güey. Sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Oh, güey. Lo de lucha libre. Ajá. De Nike. Es que vuelve a lo mismo, güey. La creatividad. O sea, tampoco es que tengan los grandes diseños, güey. No, no, no. Pero plasmaron de una manera distinta. O sea, si los ponemos en una balanza. En cuanto al mes patrio. En cuanto a los diseños que salieron por el mes patrio, ¿no? ¿Por cuál te vas? Lucha libre, güey. Por supuesto, güey. Y sin necesidad de andar diciendo con orgullo por México. O cosas así, güey. ¿Sabes? No, ni ponerle México grandote, güey. No. Es más, güey. Yo conseguí los Blazer. Y lo único que tienen, güey, en español. Es en la plantilla donde nadie lo ve. Y dice lucha libre. Es todo. Es todo. Creo que los Air Max dicen, en los lados dicen los técnicos y los rudos. Y muchos van a decir, no, es que la lucha libre no es mexicana. No, pero al día de hoy es algo que sí representa también al mexicano en otros lados, güey. ¿No? Y aparte, muchos grandes luchadores han salido de México. Y han sido como leyendas en otros países. Y mira, sutilmente, güey, Nike nos la metió doblada, güey. Porque, o sea, sí, mucha lucha libre. Mucho en español. Mucho los técnicos y los rudos, güey. Pero creo que el diseño, al menos del Blazer, güey, está inspirado en un luchador gringo, güey. ¿A poco? Que luchó aquí, creo que unas temporadas en la AAA, güey. Pero al fin de cuentas, luchador gringo. Y otra vez, los gringos, güey. O sea... No podía faltar, ¿no? Por algún lado nos las tenían que meter, güey. Y ahí está, güey. Claro. Sí, muy mexicano, pero... Todas las películas de héroes siempre tienen que salir la bandera de Estados Unidos, güey. Y con mi luchador... Y a fin de cuentas fueron los que más me gustaron a mí, güey. ¿Sabes? Sí, pero los otros dos, o sea, sí ya son basados en luchadores mexicanos, ¿no? Más el del Rayo de Jalisco, si no mal no recuerdas el Rayo de Jalisco. El Negro Blanco. Negro Blanco. Sí, o sea, dice, sí me voy a inspirar en el Rayo de Jalisco y lo voy a plasmar, güey. Bueno, lo mismo. Que también allí también podría influir el tema de derechos de autor o de... Pero en la talavera, ¿tú crees que tenga derechos de autor, güey? No, 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 pero me refiero en el de las máscaras. Ah, es un poco más difícil. O sea, por ejemplo, tú dices, ah, el Air Force puede estar inspirado, no sé, en el Santo. Sí, ¿por qué no lo hicieron en el Perro Aguayo, no? Más leyenda, güey. Pero ¿estás de acuerdo que al no querer pagar o al evitarse las regalías que te pueda generar el agarrar la máscara del Santo o del Rayo de Jalisco, te limita a ti como diseñador y dices, güey, tengo que hacer algo que se parezca a eso, pero a mi modo, güey. Y eso como que explota tu creatividad, güey. Ah, pero tú lo estás diciendo, güey. Exacto, güey. Tengo que hacer algo que se parezca a eso, a mi modo. Y creo que... No, tengo que hacer eso y cambiarle el color. No le costaba nada hacer eso a Adidas, ¿sabes? Yo creo. Como de, está bien chingón en la talavera. Tengo que hacer eso, pero ahora a mi modo, güey. Imagínate que hubiera hecho el trifol como si fuera el diseño de un cuadro de talavera, güey. ¿No? O todos los elementos que puedas tú relacionar con Adidas. Con Adidas, güey. Hechos, obviamente, en tonos blancos y azules, pero no sé cómo modificarlos de una forma más artesanal. Sí, para hacerlo como así, para llevarle a ese toque como de talavera. El azul, los pequeños detalles que trae alrededor, las hojas. Para mí hubiese tenido más valor eso, güey. Sí, a mí también. O sea... Para mí también, güey. Hubiera estado mucho mejor. Pero bueno, nosotros no somos los diseñadores, güey. Uno está aquí grabando podcast. Con esto, mira, aquí al cuello nos vamos a echar a Adidas, güey. Güey, pues es que no es que me lo eche. Es que también quiero hablar lo que siento y pienso, güey. Hemos hablado cosas muy buenas de Adidas, güey. Y hemos hablado esto, güey. Hemos hablado cosas muy buenas de Nike, güey. Y hemos hablado... Creo que hemos hablado más cosas malas de Nike, güey. O sea... Sí. Y en realidad... Aquí seguimos. Aquí seguimos. Pero se ha hablado mal de todos. O sea, lo dijimos hace poco. No, lo de Hitmec. Es que no se ha hablado mal, güey. O sea, no se ha hablado mal. Dado nuestra opinión. Estamos dando nuestra opinión, güey. Es nuestra plataforma. Y al final estamos comunicando lo que nosotros creemos. Exactamente. Pasó con Hitmec, ¿no? En nuestras redes principales, güey. No solemos dar una opinión, güey. Solamente mostramos. Mostramos y damos información, güey. Pero si estamos en esta plataforma y estamos platicando... Obviamente es porque tenemos opiniones como tú y como yo. A veces tenemos opiniones encontradas, güey. Similares. O sea, es normal, güey. Es normal, ¿no? Sí, es normal. Y al final de cuentas, nosotros nos hemos caracterizado por... Por hablar lo que creemos, güey. ¿No? Por no quedarnos callados. A veces puede ser contraproducente, güey. Pero... Pues, güey. Pues así somos, güey. Ya nos pasó una vez con el licenciado este. ¿Con cuál licenciado, güey? Uno ahí que se anda embarrando. Ah, ya, ya, ya. Pero bueno. Este... Pues así el tema, güey. Obviamente esperamos muchas cosas más dadidas. Esto es como lo dije al inicio. Todos nos podemos equivocar, güey. ¿No? O puede haber limitantes que... Pues, güey, nos tenemos que guiar a eso. Porque a final de cuentas tengo que sacar ese producto. Sí. No lo sabemos. Como lo dijimos como a la mitad del programa. No sabemos cuál es el trasfondo de eso, pero... Pero a mí no me gustó. No. Y eso último de robarse ese pequeño detalle... Bueno, perdón, de tomar ese pequeño detalle. No, robar, perdón. Lo siento. Pues no estuvo tan bien tan chido. No, pues no te gustó. Pero... Ay, güey. Pues bueno, carnal. Seguramente va a haber más casos que la gente durante el video se haya recordado. Hay que los dejen en los comentarios. Controversión y copia hasta qué punto... Porque va a ser un tema súper, súper controversial. Pero que no llegue a la piratería. Porque íbamos a hablar de lo de Staple, este... De los bootlegs. De los bootlegs. Y todo eso. Es que eso sí sale. Porque al final de cuentas esto es original. Ok. Esto es... Con licencia. Con licencia. Exactamente. ¿No? Ya estuvo. 55. Pues vámonos, chicos del coro. Les agradecemos un chingo por, este... Seguirnos viendo. La neta, el capítulo de Tlatán estuvo bien bueno. Le fue bastante bien. Este... Buenas noches. Lloren en sus programas. Sí, sí, sí. Se viene la reseña del Hanon. Este... Del Diadora 99000 en colaboración con Hanon. Este... Pendientes porque también vamos a tener Kangaroos. Eh... Socon y... Ay, perro. Foodfight. A huevo, güey. Todo para el canal, cabrones. Amor a ustedes. Ay, perro, güey. Este... ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? Ya saben, estamos en Spotify, Apple. Apple Podcast. Google Podcast. Este... YouTube. Eh... Ahí síganos. Hay un chingo de plataformas en las que estamos, güey. Este... Ah, para los invitados, trataremos de tener uno al mes. Viene el UD. Se va a poner bueno. Antes dicho, la playa editando la regla de el UD. Este... Muchas gracias. Mmm... Próximo capítulo. Lo más seguro es que sí, ya sea con el buen el UD. Vamos a hablar un poquito de Reventa y su experiencia en los tenis. Y pues que nos vean diciendo también igual a quién quieren ver, güey. ¿No? Y que nos cuenten... Ya que adelantamos lo que va a haber en el próximo capítulo. Me voy a sentir bien cotorrisa, güey. Pero pues... Ahora sí que nos cuenten, güey. O sea, ya saben de qué va a ser el tema siguiente. Que nos digan qué... Qué le quieren preguntar. Qué le quieren preguntar. Porque el UD agarró y dijo, güey, yo voy a hablar todo lo que se pueda y sea posible. No tengo pelos en la lengua. Obviamente no voy a decir nada que pueda incomodar o lastimar a otros. Pero les voy a dar detalles de cómo se vende, qué se hace. Todo ese deal, ¿no? Así que se va a poner bien chingón. Bastante bueno. Entonces hagan sus preguntas para el buen Eliud. Para nosotros. Y que también estén pendientes de Sneaker Homes, güey. Porque van a empezar a sacar este contenido, güey. Así es. Audiovisual. Entonces, pilas allí. Pilas allí porque está bueno. La neta está bueno porque el concepto que tienen de generar un podcast, güey. Y estuvimos platicando. Puta, son súper cagadas y la plática se hace bastante amena. Se va a poner bueno, güey. Sí, porque son súper desmadrosos. O sea, ahí no es una cuestión de medio. Es una cuestión de diversión totalmente y valiendo madre. Entonces va a estar chingón. Vámonos, güey. Va. A descansar. Muchas gracias, Kevin. Chingón por todo. También ya conocerán al Kevin en algún momento. Porque creo que en la de fútbol va a salir él. Ya que el trato es una papa, güey, en el fútbol. No, no, mames. Hace mucho que yo no sé de fútbol. Pero bueno. Cuídense mucho. Cuídense. Muchas gracias por vernos. Vamos. Bye.